Ya te enteraste que este mes de marzo 4 tiktokers perdieron a sus abuelitas Y es que lamentablemente Dana Paola y Daniela Legarda perdieron a las suyas casi al mismo tiempo Y ahora Charly y Dixie D'Amelio se unen al mismo dolor porque su abue acaba de fallecer A manera de homenaje póstumo en este video vamos a contarte sobre los preciosos mensajes de despedida Que todas estas creadoras les dedicaron a sus abuelitas Si es que estás pasando por algo similar esperamos que este video te haga sentir mejor Empezamos con Charly que publicó 4 fotos de niña al lado de su abue Ned O'Brien En este post escribió lo siguiente Ned, tú y el señor están juntos de nuevo, sé cuánto lo extrañaste Prometo usar todo lo que me enseñaste para hacerte sentir orgullosa Porque sé que me estarás cuidando Descansa en paz Ned, ya te extraño Lo más tierno es que en la publicación puso una foto donde está aprendiendo a coser Una habilidad que seguramente aprendió de su abuelita También Dixie dedicó un momento en sus redes para su abue y escribió Descansa Ned, estoy muy agradecida por cada recuerdo y momento que he tenido contigo Gracias por recordarme siempre que mantenga la cabeza recta El señor debe estar muy feliz de estar contigo nuevamente Te amo infinitamente Estas bellas palabras las acompañó de una foto antigua de su abuelita con su abuelo Y desafortunadamente también Dana Paola acaba de pasar por este momento tan fuerte Pues hace una semana se despidió de su abuelita Chelo Fue a través de Twitter que el pasado 4 de marzo pidió una cadena de oración para su abue Que se encontraba hospitalizada en estado bastante delicado por COVID Por desgracia, cuatro días después su abuelita perdió la batalla contra esta enfermedad Para despedirse, Dana publicó una foto de la señora Chelo de joven Una en blanco y negro y otra más donde están abrazadas Este tierno momento lo acompañó con el siguiente mensaje El cielo está de fiesta Y elegiste un gran día para despedirte de este mundo terrenal Celebro tanto tu vida, la gran mujer, madre y abuela que fuiste El pilar de nuestra familia Nos enseñaste a nunca rendirnos y jamás quedarnos calladas Estoy tan orgullosa de ser tu nieta y llevar un cachito de ti dentro de mi corazón para siempre Hasta siempre Abue Chelo Vuela alto, te amo Por esos mismos días Daniela Legarda tuvo que despedirse de su abuelita Ella acababa de salir de una cirugía cuando recibió la triste noticia Y tuvo que viajar hasta Los Ángeles para reunirse con su familia y despedir juntos a la matriarca Ella compartió una gran cantidad de historias para decir adiós a su abue Y nos contó muchas historias de cómo era su vida con ella Y también del gran parecido que ambas solían tener Desde Elliot Channel le mandamos nuestro más sentido pésame a todas y cada una de ellas Que ahora tienen un ángel más en el cielo que los cuida y protege desde un plano distinto al terrenal Si tú estás pasando por algo similar, también te mandamos un enorme abrazo Y esperamos que te sientas cada día mejor Tienes un angelito que velará por ti noche y día Así que esperamos que ese pensamiento te haga sentir más tranquilo